Quienes este año acudan al Parque Ferial de Estepona se encontrarán con una novedad tecnológica. El recinto contará con dos dispositivos de carga solar, que serán de gran utilidad para aquellos que, entre otras cosas, necesiten recargar sus dispositivos móviles. Podrán hacerlo además de forma gratuita. Nuestra tecnología es solar y hemos desarrollado un dispositivo único que permite dar precisamente al alentamiento de Estepona como efecto diferencial en efecto en la feria, pues Wi-Fi para los ciudadanos, facilitando la descarga de mapas de la feria, cualquier otra información relevante que se quiera hacer llegar a los ciudadanos, además de la propia navegación en sí, puntos de carga móvil para que los ciudadanos puedan cargar el móvil, que siempre es necesario para todo el mundo, y en las pantallas de televisión que tiene también el dispositivo podremos poner información. La empresa que proporcionará este servicio durante los cinco días de feria ha instalado dispositivos similares en el último año en diferentes eventos culturales y festivos, como el Festival de Cine de Málaga, los Patios de Córdoba o la Feria de Marbella.